Hey mi gente, bueno estamos aquí en Sosagman con Mario Camero, así que tal nos va Dos pros en un juego chino, ya tengo el título compi A ver, primera kill, me la hago yo, ¿no? Es de ley, es de ley esta, es de ley Que es la primera kill, ojo Oh bueno, manquín, vuelve manquín Oh, hasta no ha empezado, oh es que de verdad ya estaba dispuesto, eh Yo voy a marcarme la primera kill Oh, ahí está la primera No he sido la primera, primera, creo que un jugador ya se ha hecho una Dos kills, quien quiere una tercera, alguien quiere una tercera Ojo, ojo, alguien quiere una tercera Oh, no le he dado, what the fuck Ahora sí, alguien quiere una cuarta Una quinta ¿Alguien quiere una quinta, una quinta? Vamos, vamos, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Dices tú? Eh, de ley, de ley, chino Eh, quieto, 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 quieto Eh, no me vengas a ofenderme De esa manera aquí Eh, tranquilo, esto va todo bien de prueba, eh Hay más gente por aquí Yo aquí estoy campeado Uy, uy Lleva tiro Uy, déjame de cargo Ay, desgraciado, desgraciado, maldito chichón Me he quedado sin munición Ojo Oh, hay que hacerle un paro al compañero, eh Oh, no, no, no Esto es lo peor Esto es lo peor que puede haber en un juego, amigo Que falles tantos tiros Y no den ninguno Muerto, muerto, muerto Le he dado uno, le he dado uno Se me alagueó el juego Ahí, lo se me alagueó Uy, uy, uy Eh, no, no De gracia Me ha matado, amigo Y mi compañero El otro no se entera No se entera Muy bien, se me está empezando alagueó un poco el juego Ya volvió, ya volvió, en sí No, no, porque no me apunta Maldito pirata, desgraciado Este me va a matar Ven aquí, ven aquí Muerto, muerto Le he matado, le he matado Y va tan bien Y de repente bajé tanto los puntos, amigo Este que es un hacker, ¿o qué? Se me alagueó otra vez Ah, no, no Corre, corre, corre No, me han matado Bueno, ni pedo, compadre Ni pedo En vez de ser como que se traba mucho mi celular, ¿no? Bueno, hablo respecto al lag Digo, el touch me El touch me 10 kills Uh, ya llevo 10 kills, ¿eh? ¿Quién quiere una 11? ¿Quién quiere una 11? Alguien quiere una 11 ¿Alguien quiere una 11? ¿Una 12? ¿Una 12? ¿Una 13? Pensé que lo había matado ¿Una 13? Uh, se lo cargaron Se lo cargaron ¿Una 14? ¿Una 15? ¿Alguien quiere una 15? Espérate, espérate Una 15, una 15 Piden una 15 Oh, le he fallado, le he fallado Me han matado Bueno, no queremos una 15 No, sí la queremos, sí la queremos Sí queremos una 15, amigo Y este va a premiar Y va a ser doble No le he dado, no le he dado ¿Por qué? Oh, me ha matado ¿Quién? A uno de enfrente puede ser Vale, vale Un momento, un momento Hay que aprovechar, hay que aprovechar el momento Una 16, una 16 Uno acostado aquí en la esquina Menudo ratón Ese, ese tiene buena equipación Uh, tiene un buen skin Me ha matado, me ha matado El de buen skin Ven, ya está empezando a fallar mi Toys De todo un poco Ojo, tenemos una aquí arriba ¿A dónde ibas? Ah, me han matado, amigo Ya se nos han metido a la cueva Un 16, un 17 Un 18, un 18 ¿Quién quiere un 18, baby? Oh, casi, casi Casi, casi, casi Un 19 Un 19 ¿Quién quiere un 19? Todos queremos un 19 Ahí está, ahí está Perfecto Un 20, un 20, un 20, un 20 Ya me, ya me hasta Me salto de los números Uy, uy, uy Estamos aquí enfrente Me han matado, me han matado Bueno, llevo 20 Llevo 20 Vamos bien, vamos bien Uy, no le he dado ¿Cómo no le he dado? No le he dado a ese tampoco 21, un 22, un 22 Se me la guía, se me la guía No puede ser, no puede ser esto No puede ser esto Ahí está, un 22, un 22 Ojo, ojo Eh, compadre, compadre Soy bueno, soy bueno Nah, tu casa, tu casa Un 23, un 24 No, no sé dónde está Ah, está en la esquina Ojo, le he fallado, le he fallado Oh, me han quitado aquí No pasa nada, no pasa nada Mientras la ganemos Está con madre Un 25, un 25 Ojo, ojo No, no me mates, no me mates Es que ya llevo Este no es jugador Este no es salido, este no es salido Vamos a matar a otro Vamos a matar a esto Que esto que lo maten estos gatos Un 26, un 26 Ojo, ojo Me he metido en la boca del lobo, eh Pero no pasa nada, no pasa nada Un 27, un 27 Le hemos ganado Es el MVP con 26 kills He superado mi récord, compadre 26 kills Bien, ahora nos ha tocado de armas Bastante bien Este, no sabía que también había de armas, amigo Ahora sé qué podemos hacer Creo que aquí no es por acá Muy bien, muy bien El juego va bastante bien No se ve tan lagueado y todo ese rollo No podemos subir por aquí No podemos subir por aquí Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos a rodear, vamos a rodear No sé dónde están los enemigos, compadre Ojo, aquí los tenemos What the fuck Un tercero, un cuarto Ojo, por detrás, por detrás Ojo, no hay que hacer eso, eh No hay que hacer la maldad Me han matado, me han matado Oh, shit, oh, shit No sé cuántas kills llevo Corre, 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 Forrest Este compañero, este compañero Uf, cómo lo he puesto, eh Le he puesto de maravilla Corre, corre, corre Me jugaría arriba No, no, no Oh, sí, sí El jugador, el jugador Bueno, nos regresamos Ojo Ojo, asistencia, asistencia No pasa nada Se me laga, se me laga Oh, tenemos una ahí enfrente Muerto, muerto, 5 kills, 5 kills Cargamos el arma Y este a punto Dice que acá a punto Eh, no entiendo, eh Se me va un poco la guerra a esta madre ¿Somos hombre? Mira, no, ahora no me cargó What the fuck Hay que aguantar Hay que aguantar Muertos, muertos Cargamos el arma Son medio tontitos Estos vatos Me hago una doble Una tripe Uy, 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 uy Me han matado Uy, me han violado, eh Me han violado Me han violado, compa Vamos, vamos, vamos Aquí se hacen las kills Aquí se hacen las kills Aquí están las frescas Corre, 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 corre Corre 10 kills, 10 kills ¿Alguien quiere una once? ¿También? Ya que andamos lo subimos, eh Subimos el presupuesto aquí Aquí me dispara por detrás ¿Puedo subir? Me han matado, me han matado Oye, la gente ¿Por qué se acuesta? Hay uno disparándome por detrás Fue el que me quitó mucha vida No entiendo qué ha pasado ahí, amigo Muerto, muerto Ahí tenemos la once Me han matado Pero van tocadísimos Vale, vale Corre, corre, corre Aquí hay que hacerse kills Aquí hay que hacerse muchas kills Y ya si la gente quiere franquear Muy bien 12 Aguantamos Este es medio pro, eh Va directo a la acción Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo, ojo Me mata, me mata Teco, wey Cárgame, cárgame el arma Vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir Auténticos 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 ¿Tengo que matar a este? Me va a matar al otro, compadre Obviamente se tarda Se tarda mucho en cargar Y todo ese rollo Por lo cual Si es muy complicadito Vale, vale Asistencia Eso me gusta Las asistencias Aquí hay una arriba Aquí hay una arriba Muerto Manten que mate Uy Momento, momento, momento No mi faro Ahora sí, ahora sí Me lleva la kill Un 18, 18 kills 18 kills Vamos por la 18 Nos subimos a la por la 18 Hombre A uno de vida 18, 18 Y me ha matado por estar Está bien, está bien Está bien Eso activa muy fuerte Corre, 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 corre Corre Mucho ruido para mi pequeño body Voy a quedar sordito 19 Una 20 Una 20 ¿Quién quiere 20? ¿Quién quiere 20? Oh, muerto Es que se le ha dado toda la cabeza, compadre Qué buena puntería tengo, baby Oh, chef Ese me va a matar, eh Tiene fin de hacer un pro player Vamos a ver si puedo remontar Ojo Una doble, una doble, una triple Quítate de ahí, pesado Uy, me han matado Es que aquí respondían, eh Aquí está, aquí está la tribu, amigo No, uy, mi compañero Ya está poniéndote ahí Curioso, eh 24 Muerto Esto es mía Esto es mía, esto es mía Así puedo hacerme unas 26, 27 O unas 30 O unas 30 de perdido Cargamos el arma Vamos a caer, subimos y nos metemos aquí a la pasta A donde está lo bueno Donde está lo bueno, es lo mejor, es lo superior Corre, 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 corre Aquí marcamos mucha esquina Me voy a meter a la boca el lobo Me voy a meter a la boca el lobo Me han matado What the fuck No maté ninguno Aquí hay que aguantar, hay que aguantar Quiero hacerme de perdido unas 27 Unas 27 El cuerpo lo pide, el cuerpo lo pide No hay ninguna Y me matan, compa Qué lamentable Corre, corre, corre Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo Esto va a tener que hacer focus A morir, eh Esto va a tener que hacer focus A morir Pero hace más 27, 27 Una más, una más, una más Quiero hacerme 30, amigo Eso es un poco exagerado La esquina que estoy pidiendo Pero a lo mejor pueden salir A lo mejor pueden salir Ojo ¿Dónde están? Aquí salen, aquí salen Aquí salen 29 Cargamos Unas 29, unas 29, unas 29 No miren, tengo unas 29, 30 Ay, 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 mamita Tengo miedo Vamos, una tenita Oh, 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 oh Me ha matado, me ha matado Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Ya tenemos 30 No sé Ah, son 80 Son 80, son 80 Son 80 Vale, tenemos oportunidad De hacer más Vamos a cargar el arma Corre, 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 corre Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Asistencia No hay, no pasa nada No pasa nada Lo metemos, lo metemos Treinta y tantos Mátalo, mátalo Bueno, yo he sido el MVP ¿Cuánto es que me ha hecho 32, compadre? El otro se hizo 20 Mi compañero se hizo 5 Bastante bien El otro se hizo 31 Casi perdemos Casi peor el MVP Bueno, espero que os haya gustado Y nada Es todo Adiós Un gran fuerte abrazo A mi compañero Mario Gamer Jugamos Genial